Estamos con nuestro compañero Marciano que nos está poniendo al día. Marciano Candia, ¿cómo estás? Sí, le estamos llamando. Ahí está la señal. Ahí está la chica. Bueno, nos cerraron ahora la puerta. Está ahí con la policía. ¿Quién es la chica? Está ahí con los efectivos policiales, la mujer, a quien le trajeron desde Sanja, Brasil. Sanja, Brasil, en donde sería la hija de este hombre que está internado aquí en el hospital regional de Pedro Juan Caballero con el nombre de Lino Valenzuela. Aparentemente él trabajaba en las afueras de Sanja Puita, en este caso que es el del Brasil, en donde aparentemente él vivía con su familia, pero el padre trabajaba en las afueras. Son las primeras informaciones que nos brindaron agentes de la comisaría octava de Sanja Puita, Paraguay, que tuvo que pedir a sus pares del Brasil, es decir, a la policía militar para que de alguna forma pueda ubicar a los familiares de este hombre que está internado, repito, aquí en el hospital regional de Pedro Juan Caballero. Es decir, que la policía fue la que trae a esta mujer, Marciano. Ya están los agentes antisecuestro también. Los agentes antisecuestro también ya se encuentran hace bastante tiempo ya en el interior con la Fiscala, por lo que aguardamos de que enseguida aparezca la Fiscala. Marciano para tener una precisión o más. Prácticamente del pabellón. Sí, ya estamos teniendo problemas de retorno. Estamos viendo el momento de la llegada, entonces, de quien sería la hija del hombre que está internado, Lino Vera Valenzuela. Marciano. Sí, le estamos escuchando. Marciano, para tener una precisión, la policía, en este caso, es la que logra ubicar a quien sería la hija de este hombre y la trae hasta el hospital para corroborar la versión de su identidad y demás? Así mismo, es para salir de la duda y para descartar completamente de que la persona internada aquí en el hospital regional sea Alejandro Ramos. Entonces, ubicaron a los familiares de este hombre para que pueda corroborar plenamente. Pero, en este momento, también corre riesgo de que sea, en este caso, imputado por el deber del cuidado. Porque, según la información, una sola vez vinieron para visitarle aquí en el hospital y después ya prácticamente dejó a Merced, a su padre. Esa es la información también que estamos manejando en este momento. Y este hombre que trabajaba, trabaja en la zona San Japuitá, decías vos, que sería ya territorio brasilero. ¿Qué tipo de trabajo hacía en la zona, Marciano? ¿Qué se sabe? Bueno, aparentemente trabajaba en un establecimiento ganadero, en donde aparentemente le tomó una especie de hongo. Me parece que cuidaba a caballo. Esa es la primera información. Es para corroborar completamente la información. Porque todavía no tenemos una información oficial de parte, ni tanto del Ministerio Público como también de la Policía. Sí, unas declaraciones que se están haciendo esperar. Suponemos que porque no están entendiendo nada concreto y contundente aún. Por eso se están cuidando mucho de hacer algún tipo de declaraciones que puedan, digamos, determinar de quién se trata esta persona finalmente, ¿verdad? Si es o no Alejandro Ramos. Claro, la comparación que se le hizo es a una persona que tiene sendos, sendas, órdenes de captura. Entonces, la cuestión es asegurar plenamente que no se trate de él, sino que se trate de la persona realmente que ahora surge su identidad y que de alguna forma se pueda confirmar plenamente con los familiares, ¿verdad? Porque no tiene documento este señor y solamente tiene un certificado de nacimiento. Mientras tanto, Marciano, ¿cuál es el despliegue? Si es que hay algún despliegue ahí en el hospital, considerando la posibilidad de que supuestamente pueda ser una persona muy buscada. ¿Hay mucho despliegue policial ahí en lo que es el hospital regional? Sí, era impresionante la presencia policial hace los primeros minutos. El grupo de operaciones de frontera rodeó el hospital por orden del director de policía mientras llegaban los efectivos policiales de otra dependencia, es decir, la comisaría primera que es jurisdiccional del hospital, al igual que los agentes de las distintas brigadas que trabajan aquí en Pedro Juan Caballero. Bueno, el despliegue policial era enorme. Ahora, por ejemplo, ya mermó bastante, ya solamente estamos observando solamente en el pasillo lo que están en este momento trabajando con la presunta hija de este hombre que está internado en este momento y agentes de antisecuestro hablando con la fiscala. Hasta ahora, la señorita que llegó como hija de Lino Vera Valenzuela explicó obviamente todo lo que recién nos mencionaste, pero ella dice, sí, este es mi papá y este es el señor Lino Vera. No tiene nada que ver con otro nombre. Bueno, ella llegó con la policía, ingresó directamente hasta el lugar donde está en este momento la comitiva. Bueno, todavía ustedes, digamos, no tienen ninguna información oficial de parte de ella. No, ni de la fiscalía, ni de la policía, de la confirmación si es Alejandro Ramos o es esta persona que está aquí en San Japuitán, la que está internada en este momento. Claro. Perfecto. Bueno, y ahora es esperar únicamente... Es por eso que estamos aguardando la salida de la fiscala para que de alguna forma podamos tener la información oficial, ¿verdad? El Ministerio Público es la que va a dar con la policía. Sí, y estamos aguardando eso. Me imagino que también todos ustedes ahí. Vamos a esperar siempre tu reporte, Marcial. No sé si tienes alguna duda más, Mabel. No, es considerando nomás que por un lado... Según la información que estamos teniendo es que en este momento ya van a salir... Ya prácticamente está con la firma del acta correspondiente. Y aguardando, repito, la fiscala antisecuestro Reinalda Palacios, que hace bastante tiempo ya le estamos llamando para que de alguna forma nos pueda dar una versión oficial. Suponemos que ella, digamos, se estará entrevistando no solo con las personas que la atienden, sino también con... Obviamente con este hombre para escuchar su versión y, bueno, también estaría escuchando a la mujer que llegó ahí, que sería familiar de esta persona, de este paciente. Suponemos que va a escuchar las explicaciones, las versiones, para posteriormente, bueno, si tiene algún tipo de documento, si trajo algún tipo de papel la hija, por ejemplo, la que dice ser la hija o no, ¿verdad? Lo que nosotros queremos es escuchar también a la hija, porque la joven, en este caso, que ingresó corriendo con la policía jurisdiccional, la información que tenemos es de que la policía de la comisaria octava pidieron apoyo a sus pares de la policía militar para ubicar en el lado brasileño a la hija y hacerlo llegar hasta el hospital regional. La consulta es, yo no sé, ¿verdad? Porque es lo que se me ocurre preguntar. Si él está en territorio brasileño, digamos, le queda más cerca, debemos ir al hospital de Pedro Juan para buscar asistencia, ¿por qué no buscó asistencia dentro de Brasil? Pregunto yo, no sé. ¿Y por qué? ¿Y por qué si vos no tenés documento brasileño en el hospital regional no te atienden? Sí. De Punta Porá, me refiero. Ah, en Punta Porá. Ah, ya si no tenés documento brasileño, directamente no te atienden, ¿no es? Sí, en Punta Porá no hay atención para extranjeros. Tienes que justificar que realmente vos vivís en el lado brasileño con un certificado de vida y residencia de la policía federal brasileña de que vos vivís en Punta Porá. Ahí únicamente ellos te brindan atención médica. Si no tenés la identidad brasileña o un documento de residencia en el Brasil, no te atienden en el hospital regional de Punta Porá. Ocurren en varias oportunidades cuando accidentes de tránsito en donde paraguayos son involucrados y inmediatamente lo trasladan al territorio paraguayo. Ah, perfecto, Marciano, por el detalle de la acotación que estás diciendo. Y bueno, ¿qué vamos? Bueno, ¿vamos a estar pendientes, digamos? Y como este hombre no cuenta con las documentaciones brasileñas ni paraguayas porque solamente tiene documento, en este caso el certificado de nacimiento solamente tiene, entonces ahí mucho menos le van a atender en el hospital de Punta Porá. Perfecto, perfecto, Marciano. Vamos a estar pendientes entonces de lo que pueda acontecer, ¿verdad? Vamos a esperar que salgan las autoridades, ya sea la fiscalía o la policía, a ver ya, den una explicación concreta o tengan datos concretos con respecto principalmente a la identidad de esta persona.